¡Suscríbete al canal! Tengo algunas fotos que he hecho del personaje Puedes ir comentando Sí, bueno, me he pasado toda la tarde Toda la tarde haciendo esto Sí, y son customizaciones de amigos Y bueno, hay varios amigos Sí, ese es el cuente Pero entonces lo que hago es que pongo varios Varios, varios así, ¿ves? Y luego los ato, ¿ves? ¿Ves? Exacto Mira, ¿ves? Entonces lo que hago es que ato Ato al muñeco, ¿ves? Lo ato, luego lo siento Y hago varias cosas Y nada más Y así tuviste toda la tarde Sí, estoy en mi trabajo Yo hago esto Customizaciones de muñeco ¿Vale? Siempre hay un hijo de suyo Grávalo Bueno Pues nada Chao Chao ¡Gracias!